Venimos hoy a presentar una más de las tantas medidas que se han tomado en particular a partir de la promulgación de la ley de soberanía hidrocarburífera con un objetivo excluyente que es el de apuntalar, facilitar y promover la exploración y explotación de hidrocarburos en la Argentina y particularmente el estímulo a la producción de gas natural. El programa que estamos anunciando en el día de la fecha tiene como meta aumentar la producción de gas en las más de 50 empresas que actualmente tienen una inyección reducida e inferior a los 3,5 millones de metros cúbicos diarios o que directamente no inyectan gas, o sea que lo reinyectan para producir petróleo pero no lo pueden y no lo ponen en valor en el sentido de que se alimenten nuestras redes. Las metas a cumplir con este nuevo plan entre el pedido de 2014 y 2007 son bien claras como bien las explicó el Ministro y en números significaría obtener una inyección adicional de 5 millones de metros cúbicos más de gas por día, ejecutar inversiones en el orden de los 2.500 millones de dólares, que eso va claramente a las economías de estas provincias, que como bien decía Axel, un rol fundamental jugaron junto con los trabajadores en la sanción de esta ley de soberanía hidrocarburífera que significó a su vez la recuperación de una empresa tan importante como YPF. Crear mil nuevos puestos de trabajo, esto va para los compañeros trabajadores que es una excelente noticia y para todos porque es más consumo y fundamentalmente más actividad económica en las localidades. Estas metas permitirán reducir importaciones por 3.000 millones de dólares. El mecanismo del plan que hoy anunciamos es muy sencillo. A partir de aquella histórica jornada en la que nuestra Presidenta anunciara que iba a enviar al Parlamento la ley de soberanía hidrocarburífera y con ello el cambio en el control de la compañía más importante petrolera del país, una compañía emblema de la Argentina, una compañía que hasta la década de los 90 fue estatal y que tantas satisfacciones nos trajo a los argentinos. A partir de aquel momento se tomaron una sucesión de medidas, entre ellas el decreto 1277 de creación de la comisión que presido, pero en la que trabajamos junto con la Secretaría de Comercio Interior, junto con la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación, en conjunto con el licenciado Barata del Ministerio de Planificación Federal, para crear un marco en el cual se pueda alcanzar lo más rápidamente posible con el concurso entre acciones públicas y privadas, se puede alcanzar finalmente aquel objetivo tan importante que nos fijamos que es el de conseguir nuevamente la soberanía hidrocarburífera.